¿Qué tal, señores? Buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Losantos. Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Comienza ya esta segunda hora desde la mañana de Federico. En un día, un viernes 16 de octubre, frío. La verdad es que hasta ahora se nota y mucho en el centro peninsular. Si se están despertando a esta hora, cuatro grados que tenemos ahora mismo en Madrid y hoy nos vamos a quedar en los 16. Así que este fin de semana ya se va a notar una caída bastante considerable de las temperaturas. Cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con heladas. Eso sí, mucha precaución a todos aquellos conductores que tengan previsto o que vayan a coger el coche en las próximas horas. Porque en buena parte de la mitad norte peninsular muchas de las carreteras ya están heladas. A esta primera hora, como les digo, tenemos que contarles que comienza a hacer frío prácticamente en todo el país. Pero que hay excepciones, como por ejemplo la de la capital hispalense en Sevilla, donde tenemos 26 grados. Estamos en ese otoño, casi primavera, que es tan agradable en Andalucía y especialmente en ciudades como Sevilla, como la capital hispalense. La mínima, hoy el pelotón del pasmo. Atención, tomen nota, lo encabezan Cuenca, León y Palencia con un grado bajo cero. Bueno, desde luego a esta hora de la mañana son muchas las informaciones que les tenemos que contar. Como les venimos actualizando desde las seis en punto, lógicamente ese toque de atención serio, además que ha dado las instituciones europeas, Bruselas, al Ejecutivo. Y en concreto a ese cambio para la renovación del Consejo General del Poder Judicial será nuestra noticia principal de la jornada. Y ya le vamos a dedicar buena parte del día. Pero también les recuerdo que a partir de las ocho y media de la mañana vamos a tener, aquí en la mañana de Federico, una tertulia especial, económica, en donde vamos a abordar todas las previsiones económicas, desastrosas todas ellas, para nuestro país. Hoy, sin ir más lejos, les estábamos dando un dato, más de tres millones y medio de empleos temporales se van a perder en los próximos días, tan solo con el cierre de la restauración y la hostelería en comunidades autónomas como la de Madrid. Pero eso será la tertulia económica hoy especial, Federico, que tendremos a partir de las ocho y media con Daniel Lacalle. Y un libro nuevo de Daniel Lacalle, muy interesante, Libertad o Igualdad, que está detrás de todo esto. Domingo Soriano y Luis Fernando Quintero, que también les acompañará. En cualquier caso, hoy de nuevo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, bueno, lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir Bruselas y las autoridades europeas, Federico. Este libro, Libertad o Igualdad, tiene un prólogo de Alejandro Chafuén, que es un viejo amigo de la libertad del Instituto Atlas, que conocí cuando yo era más o menos de la edad de tu hija o una cosa parecida, hace muchísimos años. ¿Y sobre qué habla esto? Sobre la falta de seguridad legal que hay en estos momentos en la economía mundial. Estamos siempre en lo mismo. Aquí lo hemos dicho muchas veces, una cosa es el capitalismo y otra el dinerismo. En España se hace dinerismo a la sombra del gobierno, en España y en todo el mundo. Pero llega un momento en que la cantidad de normas que se supone que tienen que controlar los desajustes es tal que al final se crean los lobbies, los despachos de tráfico de influencias, cuya función básicamente es pervertir para que funcione aquello tan complicado que ya no funciona. Siempre se dijo que México era una dictadura perfecta, dijo Vargas Llosa, añadimos algunos, matizada por la corrupción, gracias a la cual funciona, porque si no sería imposible. Bueno, lo interesante de este libro es que en contra de lo que dijo el Piketty en su último libro, poco comunista, porque estamos llenos, las universidades están llenas de teóricos, poco comunistas. Pero en todos los ámbitos es una verdadera explosión de indignidad totalitaria la que se produce especialmente en las universidades de Estados Unidos y anglosajonas en general. Y ahí nos llega de nuevo el virus totalitario. Pero lo hemos dicho muchas veces, hoy lo repito en la columna del Mundo a propósito de la última mamarrachada de la vicepresidenta primera, que debería ser la última, de este gobierno asqueroso, corrupto, ilegal y además ilegítimo, profundamente ilegítimo. Dijo Calvo, mintió, que el Parlamento es soberano, total porque dice que se ha leído dos veces la Constitución. Desde luego no ha entendido absolutamente nada. Aquí soberana es la ley. Digo, soberano en España no es ni el rey es soberano, porque el rey está sometido a la Constitución. Por supuesto también el Parlamento, el Legislativo, por supuesto también el Judicial, los jueces están por debajo de las leyes, no por encima, salvo que sean fiscales corruptos, como la Fiscalía, porque hay corrupción, a las que ahora resulta que quieren entregar nada menos que la instrucción de los casos. Señores, esto es Venezuela y todavía no hemos cambiado el acento. Hoy aparece, me parece que es en voz populi, que en 15 días quieren cargarse a todos los jueces de instrucción y poner a los sicarios, porque son sicarios, de Lola Delgado, que es la sicaria de Garzón, con elementos como el Navajas, el Estampa y compañía, que, no sé, en el patio de Monipodio, patio de la delincuencia de Sevilla, Universidad del Delito, nos habían admitido por desagradables, demasiado evidente. Es decir, estamos en una situación de vulneración total de la ley. Por encima de la ley no puede haber nadie, ni el jefe del Estado, ni el presidente del Gobierno, ni el Gobierno, ni las Cortes. Las leyes se pueden reformar, lo que no se pueden es derribar. Y vivimos en absoluto y total golpe de Estado. Estamos en el derribo de las leyes y casi de cualquier forma de civilización. Lo que se votó ayer en el Parlamento sobre la educación es lo más criminal que se ha hecho en mucho tiempo. Mira que se han hecho criminalidades, ¿eh? Mira que se han cometido crímenes teóricos y a veces hasta prácticos. Pero decir que no hay que aprobar para pasar de curso, probablemente es el mayor crimen que se haya perpetrado nunca en España. A eso no se había atrevido nadie. En el 68, sí, 68 todo. La pedofilia, lo que quieran, todo era, todo valía. Todo valía y además basta que estuviera prohibido para que fuera bueno. Para que sea que están prohibidas con razón. Y una de las cosas fundamentales es que si no sabes algo, no puedes pasar a no saber otra cosa. La educación se basa en una acumulación de saberes. No en un trato cariñoso, en un colegueo simpático de ver cómo vemos la tele juntos. No. La educación consiste en aprender cosas. Cosas útiles para el día de mañana que, menganito, se gane la vida curando a Futanito, arreglándole el coche, haciéndole un puente, una casa o lo que sea. Y si no lo sabe, pues en un andamio ayudando a quien sabe. Y si no sabe, pues pidiendo limosna en la calle porque ha sido incapaz de aprender nada. Pero algo aprenderá. Ahora, lo que nunca se había decretado, jamás, y defendido en las Cortes, es que no hay que aprobar y, por lo tanto, no hay que estudiar. Dense por disueltos, después de la jornada de ayer del Parlamento que demuestra que estamos gobernados por auténtica gentuza, por una mezcla de cretinos y de miserables. Vayan disolviéndose los maestros, vayan disolviéndose los profesores de secundaria, disuélvanse las universidades, olvídense de enseñar nada y, por supuesto, de aprender algo. Si usted tiene niños, den por hecho que tienen que ser ignorantes para progresar adecuadamente en esta sociedad de gorrinos, de cerditos, de lechones, en la que quieren convertir España. Y van camino de conseguirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos oposición. Tampoco tenemos capacidad de salir a la calle. Es que están aprovechándose de que nos tienen encerrados, arrestados domiciliariamente, para impedir que tomemos la Moncloa. Repito, lo de ayer fue terrible en el caso del Poder Judicial. Pero cuando un sujeto, un psicópata, un verdadero enfermo, mental y moral, como el presidente del gobierno, llama a antisistema a un jefe de la oposición que se larga a quejarse a Bruselas. Bruselas ya estaba advertida, pero no, pero no por Casado. Estaba advertida por la Asociación de Jueces que hace tres días, que agrupa 44.000 jueces de todos los países europeos, dijo que qué, 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 qué es eso que van a hacer en España. Bueno, pues ya sabemos lo que van a hacer en España. Hoy aparece don Pasteles López. No será porque no lo advertimos. Si es que conocemos las ganaderías. O sea, Moro se conoce lo que es, pues no sé, ese hierro, ese viene de, no sé, de Vista Hermosa y el otro. Hay gente que conoce las ganaderías, este viene de aquí. Yo conozco a los políticos. Muchos los he visto empezar. Como desconfío de todos, con motivo, pues los veo venir. López es un traidor nato. López es un Pasteles. López es la corrupción judicial. Ustedes, ¿se corrompe él? No, no, a mí que se corrompa él casi es lo de menos. El problema es que corrompe el sistema. A Celá no hay más que verla. Es una rica, tan rica, tan rica que no declara el dinero que tiene. Recuerden que declaró 300.000 euros y tiene entre 5 y 6 millones seguro de patrimonio. Ni se sabe lo que tendrá de más en dinero. Alguien que miente así tiene que justificarse haciéndose comunista. Pero lo más comunista que se ha hecho nunca, en el sentido del 68, es decir, de liquidar la educación, es lo de ayer. Que si no sirve para nada el aprobado, mejor dicho, si se prohíbe el aprobado y se deja al albur de lo que sea, repito, solo tiene esto una buena, algo bueno, una buena consecuencia. Y es que se tienen que disolver todos los sindicatos educativos, estos sindicatos que no han hecho más que estorbar en la tarea educativa. Pero una de dos. O nos plantamos de verdad todos, pero nos plantamos. O estos, estos se nos llevan por delante, pero no ya como país, como Estado, que por supuesto. No, no, se nos llevan por delante como civilización. No puede haber una civilización en la que los hijos no tengan que aprender cosas para en su día, pues, curarle la tripa a sus padres. O hacerles una casa. O saber cómo se lleva un banco. Banco, digo, pero si se habla de un banco, ¿qué será del gobierno? Pero la base de todo está en la ley. En España no hay ley desde que se dio un golpe de Estado y el Tribunal Supremo dijo que no había sido un golpe de Estado. Marchena, arderás en el infierno. Pero tienes una oportunidad al menos de ir al purgatorio, que es con Pablo Iglesias. Si también en eso traicionas a España, tú y la sala de lo penal del Supremo, desde luego, en el infierno te encontrarás con el papacisco y otra gentuza. Pero el problema de España no es que no haya ley porque ha habido un movimiento revolucionario que por la violencia ha impuesto una cosa. No, no, no. Ha sido por la corrupción de los que deberían defender la ley. La ministra de Educación está para defender la educación, no para prohibirla, que es lo que hizo ayer. El Congreso aplaudió. Salió una analfabeta, ese hijo del PSOE, diciendo que no íbamos a volver a cosas arcaicas. Claro, hombre, no vamos a volver a Aristóteles, que le daba clase a Alejandro Magno. Hombre, solo faltaría que tuviera que aprender algo el nene como Alejandro Magno, que aprendía matemáticas. Pero, ¿dónde vamos a parar? ¿Pero esto qué va a ser? A ver si va a tener que estudiar mi niño. Lo que tiene que hacer es aprobar y de vacaciones. Pero, detrás de todo, la ley. Estos se han cargado la ley y la oposición les está dejando. Y el Gobierno sigue, por tanto, adelante con la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de las advertencias de la Unión Europea, que recuerdan a Sánchez que su propuesta contraviene las directrices europeas. Con el presidente del Gobierno en Bruselas, en el Pleno del Consejo Europeo, la Comisión reconoce que están preocupados. No es el camino ni el momento adecuado. Hay que reducir la influencia del Ejecutivo en el judicial, dicen. Mientras tanto, Pablo Casado ha advertido que va a tomar las medidas necesarias a nivel europeo para que la propuesta no prospere. El presidente de los populares también ha solicitado a las autoridades comunitarias que la evalúen. Se espera que Pedro Sánchez vuelva a situar la pelota en el tejado del Partido Popular con una nueva propuesta de negociación de los vocales que los populares rechazarán si no se excluye a Podemos. La fiscal general, Dolores Delgado, cree que hay que consultar con todas las partes implicadas. La escuchamos junto a Casado y Ábalos, que compara a los populares con los independentistas, al acusar a la formación de extender en Europa la idea de Estado fallido. Queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el gobierno no retira la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Hasta las instituciones europeas, los tribunales europeos, el Consejo de Europa y, por supuesto, la justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones. El PP ya mandó también un informe cuestionando la calidad democrática de nuestro país. Igual en la línea de lo que hicieron los independentistas en su día, ahí coinciden, poniendo en cuestión la calidad de nuestra democracia. Lo cierto es que ya en Europa saben cómo juega el PP en España. Está muy fuera de lo que es la derecha democrática europea. Hay que oír, hay que oír a los operadores jurídicos, hay que oír a los administrados, también por la justicia, la ciudadanía. Hay que oír a los operadores, jueces, magistrados, fiscales. Sí, 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 sí. Tú lo que tienes es, hay que huir de ti. Hay que huir. Tú eres la novia de Garzón, el prevaricador Garzón. Tú eres la que se reunía con el AMPA judicial y policial. Tú has pasado de ministra de justicia en premio a la prevaricación de tu amigacho de Prada, íntimo de tu intimísimo Garzón, de tu novio, con el que te paseas ya por Roma. Por cierto, la línea, lamentable. Digo, la de Roma no. Pero vamos a ver, ¿tú representas la corrupción? ¿O no fuiste tú la que hizo un informe favorable, tú, tú, Lola, la que hizo el informe favorable para no extraditar en absoluto, de ninguna manera, a un armador Pérez Maura que había contratado a tu novio y además a Villarejo, que ahora está en la cárcel? Sí, fuiste tú la que hizo un informe, que no había que extraditar a Guatemala a un tío que había sobornado al presidente de Guatemala. ¿Por qué? ¡Ah, Garzón sabrá! ¿No eres tú la que este verano sacó una nota asquerosa diciendo que una jueza argentina peronista corrupta y zumbada podía juzgar los delitos del franquismo, que llamas delitos del franquismo, a los ministros de UCD en la transición? No fuiste tú, fuiste tú con una cosa, una mamarrachada, lo de paradigmas memoriales que es típico de tu novio. Pero vamos a ver, Dolores Delgado, tú podrás instruir casos, ser jefa del Supremo, ser la fiscal superior del Estado, pero no dejarás de ser un peligro público que jamás debió llegar a nada, sino que después de conocer, de haberte oído, ver como a los burdeles clandestinos de Lampa Judicial que decían información vaginal, tú decías éxito asegurado. Yo prefiero los jueces hombres, se sabe de qué van, Marlaska es maricón, eso te lo hemos oído a ti. ¡Uy! Hay jueces y fiscales que van de menores por Colombia, los he visto, eras fiscal en ejercicio y no lo denunciaste. Si España tuviera un poco de respeto por sí misma, tú estarías, pues desde luego, con mucho más motivo en la cárcel, bastante más motivo que lo de Gürtel, porque tú eres parte de ese Ampa Judicial que ha mexicanizado España. Tú ahora, aunque parezca increíble alguien tan poca cosa, pero por Garzón y por la corrupción de este gobierno, tú eres la clave de la corrupción del Poder Judicial en España. Hay que huir, no, hay que huir de ti. Eres una vergüenza. Vamos, haces que nos dé vergüenza ser españoles. O sea, que una persona como tú, que te hemos oído trastear con el delito, seas fiscal general del Estado, o sea, eso es un bochorno total. Que hayas sido ministra de Justicia es una bofetada al sentido común. Y encima que tengas a tus fiscales perpetrando delitos contra los jueces de verdad, ¿te muestra por dónde vas? La última de los fiscales de la Lola, la que bebe de la copa de Garzón, el estampa, que dijo el Navajas, y es que estamos ya en el mundo del Ampa, el Navajas dice que al estampa le vomitaría encima. Pues va al estampa y le vomita al juez Castellón. Tócate allá, viva Arniches. ¿Esto qué es? ¿El santo de la Petra? No, es el santo de la Lola. Dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto es la casa de Troya? No, 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 no. Esto es la dictadura bolivariana. Fuentes fiscales aseguran a Libertad Digital que anticorrupción, con ese documento interno firmado por los fiscales Serrano y Estampa, lo que quiere es influir en los ocho fiscales del Tribunal Supremo que deben decidir sobre la imputación de iglesias. En este escrito, que no es vinculante, ambos fiscales se posicionan en contra de procesar al líder de Podemos en el caso Dina. El pronunciamiento del fiscal Estampa es especialmente significativo por su implicación personal en las informaciones que le relacionan sentimentalmente con la abogada de Podemos, Marta Flor. Esto mientras la policía ha tenido que reforzar la protección del juez que investiga la causa, Manuel García Castellón, ante la magnitud de las amenazas que recibe. A la escolta habitual se sumarán ahora agentes de contravigilancia situados en lugares estratégicos. Aún así, Iglesias volvió a presentarse como víctima ayer en un foro sobre movimientos sociales en el que denunciaba presiones. Bueno, creo que hay una parte muy importante de la sociedad que os necesita y que os necesita fuertes, y por lo menos una parte del gobierno que os necesita y os necesita muy fuertes. Esto es exactamente lo mismo que dice Torra a los CDR. Apretad, apretad. Es decir, a la calle, violencia contra mis enemigos. Le ha faltado decir, matones míos, a la calle, a por los jueces. Ayer y ya tuvo una cosa buena. Solo una cosa buena, todo lo demás es también de cárcel. Como todo lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Como ayer la aparición del zascandil Simón, que está como un cencerro, pero loco como una chota. Y que me perdonen las chotas si alguno oye la radio o sus madres cabras. Como una chota. Se pone a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! Se ríe como el payaso loco. Luego asesino. Es un joker. Está zumbado. Pero va a ella y lo que hizo es, bueno, primero demostrar su corrupción. Porque dice que intervino porque le llamó el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y claro, como le llamó el vicepresidente, no atendió a la presidenta. Ojo al argumento cretinoide de este cernícalo, ¿eh? Ojo. O sea, me llama el vicepresidente para que intervenga Madrid. Y yo, en vez de hablar con la presidenta, voy e intervengo a Madrid. Oiga, pero que lo dijo así. Mientras conocíamos la noticia de que la policía francesa estaba registrando los hogares de varios miembros del gobierno investigados por su gestión durante la pandemia, en nuestro país un congreso casi vacío debatía el estado de alarma en Madrid. La sesión se convirtió en un ataque personal y a la gestión de Díaz Ayuso, que al mismo tiempo intervenía en la Asamblea Regional. Y ya dejó al descubierto la traición del vicepresidente Aguado. Y desde su escaño tuvo que escuchar cómo los grupos en la oposición pedían su dimisión. Le vamos a escuchar junto a la popular Cuca Gamarra, al portavoz de Vox, Juan Luis Steigman, Edmundo Valdés de Ciudadanos e Íñigo Errejón. Pasado 17 de septiembre, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el vicepresidente señor Ignacio Aguado, pidió ayuda al gobierno de España porque la situación de la Comunidad de Madrid dijo literalmente, abro comillas, no va bien, cierro comillas. Le exigimos que le bate inmediatamente el estado de alarma en Madrid. Trabaje junto a las comunidades autónomas como la de Madrid, como predica pero no aplica. Y después, váyase. Ser comunista solo puede requerir una de estas dos condiciones, o la ignorancia o la bellatería. Ahora otra. Ahora otra. Ahora otra. Ahora otra fundamental. Ser cursi. Don Salvador, su nombre es un oxímoron. Es una contradicción con sus obras. Ha hecho su lista de reproches contra la Comunidad de Madrid. ¿Pero esto vale para algo? ¿Esto salva vidas? ¿Esto salva empleos? ¿Salvamos la vida de alguien con esta actitud? Necesitamos el acuerdo. Eso sí que salva vidas. Eso sí que salva empleos. Creemos que es necesaria una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Pero todo el mundo tiene que saber que para que prospere hacen falta sus votos. Señores de Ciudadanos, ustedes tienen la llave. Dice, ¿ataca a la Comunidad de Madrid? No, no. Ha dicho que son ustedes, los de Ciudadanos, los que atacan a la Comunidad de Madrid. Y además, como es tan lerdo y tan fatuo, no necesita mentir. Su amigo Nacho, ahogado, llama a Nacho, ¿no? ¿Desde cuándo son íntimos? Porque esto de Nacho es de mucho a intimar. Usted lleva cuatro días en la política y dos de Ciudadanos. ¿Cuándo se hizo amigo de semejante inútil? ¿De ese traidor? ¿Y a qué espera? ¿A qué espera? Porque el que espera desespera. Don Pablo Casado. ¿López se llama de segundo apellido? No sé. Don Pablo Casado. Casado a este paso prematrimonial. ¿A qué espera? Para permitirle a la presidenta de Madrid convocar elecciones de inmediato. El vicepresidente la ha traicionado. El partido que está en el gobierno traiciona al gobierno. ¿Qué necesita la banda de unucos y plañideras de Génova XIII para plantearle a Ciudadanos la cuestión en estos términos? ¿O echáis ahora mismo a ahogado y ponéis a alguien decente? ¿O vamos a elecciones? Y además vamos con Vox y vamos a por vosotros. Es tan sencillo como eso. Inés, ¿te da miedo el gobierno? Pues mira, ahora te va a dar miedo el PP. Ya, esto es lo que hubiera hecho el Casado de hace dos años. El Casado de ayer estaba en Europa en lugar de aquí. Y ni siquiera piensa intervenir en el debate de la moción de censura. Como en España no pasa nada. No, no piensa intervenir. Bueno, luego les contaremos la última que han inventado. Esta pandilla de payasos, el dúo Saca Puntas, el Illa y el Simoncete. Que es una cosa de la payasa Filomena. Un semáforo por colores. ¿Qué es lo que había leído el Nachete Aguadillo? El Nachete, el Nacho. O sea, el traidor, el Judas Aguado. Es lo que había leído. Y por eso salió con lo de 25 como mínimo. ¿Por qué un imbécil europeo? Porque hay imbéciles en todas partes. No vayan a pensar que solo hay imbéciles en Madrid. Ha hecho un semáforo. Y es rojo, naranja y verde. Y este, que tiene el nivel de la payasa Filomena. Dice, uy, yo al verde. Y el verde dice 25. No, podría haber dicho dos. Que es ya verde intenso. Pero vamos a ver, somajadero. ¿Tú quieres cargarte una comunidad como Madrid? Que es lo que está haciendo este gobierno. Matar la comunidad para muchos años. Hundir a millones de familias en la indigencia. Gente que se ganaba honrada la vida. Honradamente la vida, no como vosotros. Que os los vais a cargar. Que os los estáis cargando. Y sale con un semáforito verde. Ande que orden. En fin, una pausa. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Recuerden ustedes que hace unos meses, en Argentina, la payasa Filomena, que se llama así, una payasa Filomena, que lleva una cosa así en la nariz, como esto, pero en la nariz, y que lleva las trenzas así, y es una comunista. Comunista peronista, es decir, que tiene lo peor del fascismo y del comunismo. Pero encima, con esa cursilería inimitable, salió el día en que daban los muertos del COVID con la directora general de sanidad, equivalente, digamos, a ministra o viceministra de sanidad. Digamos, el técnico, el que lleva las cuentas de los vivos y los muertos, ese día me parece que había 16 muertos en Argentina. Perdónenme las familias que nos siguen allá, si cito de memoria, pero creo que ese día tocaba 16. Pero era, llamaban, el día de las infancias. Y entonces, ¿por qué no de la infancia? Ah, allí también son cuerdas. Allí ya no tienen sexo. Y lo dijo la viceministra. Diceministra, hoy es el día de los niños, las niñas y les niñes, Argentina. Victoria Ocampo, Borges, Argentina, la culta Argentina. Los niños, las niñas y les niñes. Y entonces la payasa Filomena emitió algo parecido a una canción. No crean ustedes que era como Gaby, Fofón, Miniqui, Fofito. Claro, ustedes oyen, Susanita tiene un ratón y se hacía un ratón, chiquita. Esto anima, ¿no? Esta no, esta es una cursí redomada que no sirve más que para estorbar. Pero metiendo ideología. Y entonces decía, cae la lluvia, sube el pasto, crece el árbol. Bueno, y acabaron cantando los tres para dar los 16 muertos. Bueno, nuestra payasa Filomena es Fernando Simón. Ayer, ayer, Filomeno a mi pesar, como se llama la novela de Torrente Villastera, Filomeno a mi pesar, pues el mortadelo o filameno, como le quieran llamar, pues se rió. Total, llevamos 60.000 muertos, vamos a seis, camino de ocho millones de parados, pero ¿cómo no te vas a reír, hombre? Y él, pues se rió. Ahora ha inventado un semáforo, que es lo que ha llevado al traidor aguado, ese es más traidor, nace Iscariote, pero a diferencia del Iscariote, este no tiene remordimientos, no piensa ahorcarse. Y soltar las 30 boletas de plata, no, 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 este, bueno, ese. Bueno, pues ayer salieron Illa, el mascarilla, y Simón, que es la payasa Filomena. Y entonces nos dieron una nueva, distinta, colorida versión de su solución para la pandemia. Porque la ventaja que tiene este gobierno es que cada 15 días tiene una solución definitiva para lo que 15 días después se ve que era provisional. Esta es la última. El Ministerio de Sanidad prepara para la semana que viene un documento basado en niveles de alerta que sirva de orientación a las comunidades autónomas. Una guía común reclamada por los gobiernos regionales desde hace meses y según la cual nueve comunidades regresarían ya a día de hoy a fase 1. La incidencia en Navarra se ha disparado hasta los 811 casos, mientras que la de Madrid baja hasta los 450. Empeora también la situación en Cataluña y en La Rioja. A pesar de todo, Fernando Simón sigue bromeando en las ruedas de prensa. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros, como toca a los jueves, hablamos de coronavirus. Y cuando esto acabe no sabremos de qué hablar. ¿Piensas seguir ahí? La payasa Filomena. Este simplemente se ríe. Bueno, ahora tiemble después de haber reído. Porque esto es un gobierno de criminales, o sea, donde la pandemia es criminal, 60.000 muertos lo demuestran. Y hace falta mucho navajas, es decir, mucho fiscal anticorrupción, o sea, poco corrupción, para que no se pueda demandar al gobierno de este majadero y del siniestro de ella. Hace falta una corrupción extrema en la fiscalía, que es lo que tenemos. La fiscalía se ha convertido ya en un ministerio de justicia paralelo. No hay ministro de justicia, Campo es un escuincle, es un chico que le lleva el bolso a la Merichel. O sea, aquí el ministro de justicia, que es Garzón, manda a la novia y obedecen los fiscales pro corrupción. Que no se pueda demandar a un gobierno con 60.000 muertos y la peor gestión del mundo, del mundo, acreditada en todas las mediciones, eso ya es terrorífico. Pero ya, si uno se carga la educación, que es cargarse el aprobado, pues si tú no mides los conocimientos, ¿para qué queremos profesores? ¿Para qué maestros? Que salgan al retiro, vean el árbol, caen la chubia y algún trueno y algún rayo que parta el que ande por allí. Pero con un par, tal cual. ¿Y quién lo hace? La señora que lleva a sus niñas al colegio más caro de Monjas de Bilbao. Natural, si son unas pandillas farsantes. El Congreso ha aprobado el decreto de Isabel Celá para dar el título de bachillerato sin límite de suspensos mientras dure la pandemia. Solo han votado en contra PP, Ciudadanos y Pox. Esto, mientras PSOE y Podemos han excluido a la comunidad educativa del debate de la futura ley Celá. Será la primera vez que la sociedad civil no participe durante la tramitación de una ley educativa. La ministra defiende su decretazo. Le escuchamos junto al diputado del PP, Óscar Clavel. Se titulará, por tanto, tras conseguir adquirir los objetivos generales de la etapa. Afirmar, por tanto, que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso. CSIF le pide la dimisión. AMPE pide que el Congreso derogue los artículos más polémicos, que son la mayoría. STES le acusa de falta de liderazgo. Pero es que con capa le tacha de falta de coordinación y liderazgo en la toma de decisiones. No, pero sí es peor cuando lidera. Recuerden que dijo que los hijos no son de los padres. Dicen, no es verdad, dice muy campanuda. Esta cuando miente, se nota porque sube la voz. A ver, debe ser que le queda algo de conciencia y así la ensordece. No es verdad que se vaya a pasar con suspensos. Se va a pasar sin aprobaros. Pero, bueno, ¿y qué hace uno ante esto? Bueno, ¿creen que esto es lo peor? Esto es lo peor, sin duda, a largo plazo. Pero a corto plazo lo más hiriente es esto. El gobierno transfiere la gestión de las cárceles vascas en plena negociación de los presupuestos. A partir del mes de marzo será la consejera nacionalista Beatriz Artola Zabal la que se ocupe de las prisiones y de sus presos, entre los que hay decenas de tarras. Además, el PSE ha votado junto a Bildu en contra de una propuesta de Vox para prohibir los homenajes a los terroristas. El Ejecutivo de Sánchez ha concedido beneficios penitenciarios a 100 etarras desde su llegada a Moncloa. Escuchamos a la diputada de Vox, Amaya Martínez, y al socialista Eneco Andueza. Usted, como su partido y su aliado Pedro Sánchez, son trileros de barrio y oportunistas de salón. Usted representa el odio a sus conciudadanos, la mafia más recalcitante que ha existido en Europa en los últimos 100 años. Entendíamos que el debate de hoy nada nuevo añadía, salvo alimentar alguna posición extrema. Bueno, vámonos a la República de los Tontos, porque, de verdad, no es que quepa un tonto más, es que ya los tontos son criminales. Ya, ahora ya ves a un tonto y en lugar de compadecerlo, empiezas a compadecerte. Dices, a ver qué me va a hacer este tonto, que es ministro. Vamos a esa república. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Bueno, Santiago González, qué racha llevamos. Qué racha y tanto. Sí. A ver, cuéntame, cuéntame. Pues mira, hoy hay que insistir en José Félix Tezanos, ese truán. Sí. Pocas cosas hay que decir a estas alturas de este tipo y el sondeo que magrea a mayor honra y gloria de Psico Sánchez. Me gusta lo de Psico Sánchez. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Psycho, dirá él. I'm psycho. Entre el Psycho Sánchez y el Psycho Burro de Troya, qué gran hallazgo de Cayetana. Sí, señor. Bueno, pues tan pocas cosas hay que decir que su última fechoría no llega a ninguna portada de periódico. Pero a ninguna, ¿eh? Es lo esperado. Gana Sánchez, que saca 12 puntos al PP. Pero sí hay algo significativo en la valoración de líderes. De los 23 miembros y miembras del Consejo de Ministros y Ministras, los peor valorados son la parejita feliz, Pablo Iglesias y aquí su prima, Irene C. Auzescu. Luego están, ninguna sorpresa, Alberto Garzón, Marla Conce y Salvador Illa. Pablo Iglesias pide a los movimientos sociales que presionen al gobierno para contrarrestar los poderes oscuros. A este tipo se le ha ido la pinza. Como muy bien dice en Twitter mi querida Bonnie Parker, que por algo es veterinaria y conoce a este ganao, pero si el gobierno eres tú. David Mejía apuntaba. Después le ha dicho a Irene Montero que presione a su marido para contrarrestar los micromachismos domésticos. Echeminga Dominga que viene de Francia hoy están que no paran los de Podemos. Tiene siempre una versión propia de las cosas. Estúpida, pero propia. Cuando se organizó la abdicación de Juan Carlos de Borbón tras el escándalo de Botsuana, la imagen de la monarquía estaba en caída libre y gobernaba Rajoy. El CIS dejó de preguntar por ello. Este chico es tonto. Tezanos hace hablar al CIS. Solo el 1,1% de los españoles consideran que la monarquía es un problema. El CIS elimina la pregunta sobre la gestión de la pandemia por el Ejecutivo tras el mal resultado anterior en el que un 57% de los ciudadanos dijo no tener confianza en la política del gobierno. Y a propósito del asunto del gobierno con la justicia, Irache García Pérez, una eurodiputada socialista natural de Baracaldo que es la presidenta del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, hay que oír lo que decía hace menos de tres meses. Los derechos y las libertades de la Unión son de obligado cumplimiento. Los socialistas lo tenemos claro. Permaneceremos muy firmes en contra de cualquier propuesta que ponga en riesgo el Estado de Derecho. Ni un solo euro para aquellos gobiernos que no actúen con pleno respeto al Estado de Derecho y a los valores fundamentales de la Unión. Y hasta aquí puedo leer, Federico. Madre mía, ¿a que la echan del partido? No creo. No, porque esto lo diría hace tres meses cuando era verano y ahora es... No, cuando el presidente era Pedro. Exacto. Claro, claro. Ya no sé, ya voy... Gracias a tu instrucción, martedia de tontiferio universal, ya me voy haciendo la idea. O sea, todo es verdad si era mentira ayer y todo es mentira hoy si ayer era falso o verdad. Ya no sé, ya no sé. La verdad es una cosa relativa y además este mundo es muy complejo. Sí, la verdad es una cosa... Es como el moco ese que le gusta a los niños, ¿no? Que lo tiras por ahí, lo pegas en la pared y sigue siendo un moco. O sea, qué asquerosos son. En fin, muchas gracias, Ángel. Bueno, pues hasta el lunes. Hasta el lunes. Es preciso que olvides tus marías. Bueno, vámonos rápidamente con la Caixa a la información económica. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, vamos a ver. Esto que parece ya las esquelas de ABC, pero en distintos medios de comunicación. Sección de Economía. Eso es. Elige los titulares. Bueno, pues mira, te voy a dar tres. El derrumbe económico tendrá peores consecuencias que el virus. Es el análisis que nos ofrece Rotellar hoy en Libre Mercado, donde también vamos a encontrar el resumen de lo que se presentó ayer in extremis sobre la bocina en el Congrés, en el Gobierno, que mandaron a Bruselas ese proyecto de presupuestos, donde nos anuncian mayores o subidas de impuestos en el IVA a los refrescos, grabar el plástico, es decir, una estrategia fiscal de la que quieren sacar al menos 6.800 millones extra. Dato importante, lo habéis comentado esta mañana ya, en Expansión nos cuentan que peligran 3,5 millones de contratos temporales. Digo yo que los sindicatos federicos estarán encantados y a punto de descorchar el champán porque sabes que lo que no les gusta a los sindicatos es que haya empleo temporal en España por mucho que el empleo temporal ayude a muchas familias a salir adelante. Pero lo cierto y verdad es que... Bueno, ellos son liberados. Qué mal de verdad. Ellos lo tienen fijo. Bueno, pero a ellos les gusta tomarse la cerveza después de ir a las manifestaciones. Y a vivir, como decía el de comisiones, unas cervezas y a vivir. Bueno, pues la hostelería es uno de esos sectores que están en riesgo, pero otros como el primario, el de la agricultura, también está en ese punto de mira de la crisis y que amenaza con destruir muchísimo empleo. De hecho, Extremadura sería la comunidad autónoma en la que más incidencia tendría este recorte de empleo. Y el último titular, te lo doy en El Economista, la deuda total escala al 251%. Estamos hablando de la deuda pública más la privada en España y eso que la privada ha estado haciendo los deberes y recortándose. Pero lo cierto es que ambas, la privada y la pública, está en este momento en 251 millones. El 251% del PIB, quiero decir. Bueno, esto confesado. Seguro que en la realidad es peor todavía, pero bueno, ya está bien para alarmarse. Pues nada, muchas gracias, Luífer. Hablamos después. Nos vamos rápidamente a los deportes. David Vinuesa, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, esperando mañana porque lo que es hoy noticia regular, ¿eh? Sí, la verdad es que en parando de selecciones ya sabes que no tenemos mucha agitación. Se habla mucho de posibles fichajes, se habla mucho de Mbappé, de Jalan en el Real renovaciones en el Barcelona, como por ejemplo Ter Stegen, que en principio pediría 18 millones de euros de sueldos. No está mal, ¿eh? Sí, sería el mejor portero o el mejor pagado. Sí. Con 15 está David De Gea, con 10 está O'Black en el Atlético de Madrid. Bueno, pues sería una forma de meter presión. También te digo, acaba contrato en 2022, por lo tanto el Barcelona tiene margen para ver si puede por lo menos reducir esa cifra. Pero lo que tú dices, el tema noticias queda colapsado por el super sábado, como lo llaman por ejemplo en Inglaterra, pero lo vamos a tener en España, no en la Premier, sino en la Liga, porque mañana, lo comentábamos también ayer, mañana sábado, bueno, pues juegan directamente Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid de forma de más consecutiva. Por ejemplo, Celta Atlético a las 4, a las 6 y media Real Madrid-Cádiz y a las 9, Getafe-Barcelona. Muchas rotaciones se esperan en el equipo de Zidane, que ya habitualmente sabes que es imposible saber el once de Zidane por los cambios que hace, pues como hay, si no me equivoco, hay un total de siete partidos en 21 días para el Real Madrid. Tiene que rotar, no hay otro, es necesidad, es obligación, porque si no, puedes llegar a Navidad con medio equipo roto. Y con todo perdido. En fin, lo vamos a ver. Gracias, David. Hasta luego. Nos vamos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos y además de las noticias sobre este desastre absoluto, vamos a tener una tertulia especial, viene Daniel Lacalle, que acaba de publicar en Deusto este libro, que es un libro importante. Dirán ustedes, pero ¿quién lee libros? Hombre, es verdad, teniendo un tuit, ¿quién se molesta en leer un libro? Hombre, aquel que quiere saber algo más que un ministro del gobierno, de este asqueroso gobierno. Porque hubo un tiempo en que había ministros que leían libros, y he conocido varios, y no tenían mal aspecto, no parecían enfermos. Pero que ahora, ahora se lee medio libro Adrián Alastra, de Daniel Lacalle, ingresa en la UCI del Ruber Internacional. Vamos ya. Es, es, radio. Adiós.